Oiga, me diosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo oleré Para que me entienda esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe Cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, ay diosito tengo miedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo